De alguna manera sean descarados al momento de atacar a su rival, de tomar riesgos. Bueno, de momento se entiende, es liguilla. Uno que ha estado ahí también lo entiende, pero bueno, el aficionado quiere otra cosa, además de ganar. Rotondi para Cándido, enfrentada a Marca, prefiere entregar hacia atrás el servicio diagonal dentro del área. Julio González, que se va en banda, la pelota queda suelta, ya viene Cruz Azul, el disparo ya entró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacho Rivero está consiguiendo el primero! Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. ¡Qué buen disparo el que manda Nacho Rivero ahí, agazapado en el medio terreno! ¡Imposible para Julio González! Y Cruz Azul, sí, había especulado en el partido, pero ya tiene la ventaja en el marcador. La gente de Cruz Azul festeja de esta manera, gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GDP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Tito Villa. Sí, como alabábamos hace un ratito la gran intervención de Julio, me parece que aquí se equivoca porque no es seguro en la salida, se termina llevando a su compañero y ese despeje es el que le da la posibilidad a que Huescas tome la pelota, lo ve a Rivero que llega de segunda línea y después el uruguayo ya con portería abierta y con la gran pegada que tiene en esa pierna derecha, le mete. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.